Sí, ya gracias a Dios los últimos detalles que no son pocos los que nos quedan, pero bueno, ya estamos en los últimos pasos. Bueno, el día sábado invitamos a toda la gente a que venga a disfrutar de unas buenas destrezas. Viene Cordocultura a partir de las 5 de la tarde, se va a terminar tipo 2 o 3 de la mañana, inaugurando luces nuevas, asadores nuevos, así que bueno, los esperamos a toda la gente que venga. A disfrutar de unas buenas destrezas y el día domingo los invitamos a que vengan a la gine de tiada. Bueno, hablamos puntualmente de lo que va a ser la actividad del día sábado, decías a partir de las 5 de la tarde, costo de entrada, cómo se va a desarrollar la actividad. Y a partir del sábado hay un costo de entrada de 50 pesos, eso viene la gente de Córdoba, el señor Coeli viene allá con mucha gente que lo organizan ellos a eso. Es una clasificatoria para Jesús María, bueno, un costo de 50 pesos la entrada, que es barato. Y bueno, los esperamos a todos que vengan y que disfruten de unas buenas comidas típicas que vamos a tener. Bueno, como si fuera poco, la actividad del día sábado también le sumaron el domingo, jornada doble. Sí, doble jornada, nos vemos agranda un poquito, pero bueno, esperemos que salga todo bien. La idea es que, bueno, el domingo arranca antes del mediodía, a partir de las 10 de la mañana más o menos, y también extenderse toda la tarde y hasta la noche. Bueno, ¿tropillas de dónde van a estar recibiendo el día domingo? Vienen tropillas de toda la provincia porque es un encuentro de tropillas, hay confirmadas alrededor de 40 tropillas, cada tropillero trae dos caballos y un jinete, y para competir por un premio, digamos, de 40.000 pesos que el premio va a repartir entre los tres primeros. Bueno, es decir que va a haber una nutrida concurrencia, mucha gente disfrutando de este fin de semana. Sí, sí, por supuesto. Si el tiempo nos acompaña, que aparentemente sí, esperamos a mucha gente, ya han confirmado a mucha gente que nos ha dicho que va a venir, así que bueno, sí. ¿El domingo a partir de qué hora? Decías antes del mediodía, ¿qué costo de entrada? El costo de la entrada es de 150 pesos, y sí, al tipo 10 de la mañana, la idea es arrancar temprano porque se ve a decir un día de bastante calor, entonces por ahí hacer un receso en plena tarde, ya un rato, y después, bueno, se va a ir, como ahora tenemos luz, nos podemos estirar un poquito más. Bueno, aquí es una justamente de las cosas que la gente que se llegue al predio va a notar los cambios, ¿no? En la infraestructura, bueno, también tiene que ver con la iluminación. Sí, 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 bueno, otra cosa también, aprovechar, ya que están, también agradecerle a la cooperativa que nos da una mano muy grande con el tema de la iluminación, así que bueno, estamos muy agradecidos por eso también. Bueno, ¿asadores también van a estar estrenándose? Asadores también, sí, porque para darle más seguridad al predio, sobre todo, y también, bueno, y comodidad a los que están en la parra, ya por supuesto, van a estar en el suelo. ¿Se va a hacer un estreno previo? ¿Tenemos que venir a ver el acontecimiento del estreno del asador? Sí, sí, esta noche te vamos a tener prender fuego para que se seque, porque está todo húmedo, así que sí. Bueno, ¿cómo se van solventando los gastos? ¿Por qué? Hay una inversión fuerte. Sí, bueno, nos vamos solventando gracias a las fiestas anteriores que hemos hecho, y después, bueno, durante todo el año hemos molestado a mucha gente con venta de empanadas, pollo en algún momento, entonces, bueno, se va juntando plata para justamente solventar todos estos costos. Y bueno, también agradecerle también, por supuesto, a la municipalidad que siempre nos da una mano, si bien este es un proyecto municipal, pero bueno, ellos nos dan una mano siempre en lo que necesitemos, por ahí cosas, sobre todo trabajo de la gente, o alguna, una bolsa de porla, nada para hacer las cosas, ellos están siempre, digamos, dispuestos. Bueno, Cristian, son muchas las personas y muchas las instituciones que hacen que este Parque Criollo siga creciendo aquí en la ciudad. Sí, gracias a Dios, hay mucha gente que nos ha dado una mano muy grande, Aladio nos ha dado una mano muy grande también, que siempre lo que hemos pedido ha estado ayudando o no, y bueno, si me pongo a agradecer gente, seguro que va a haber mucha gente que va a quedar colgada, pero es sin palabras, mira, toda la gente que nos ha dado una mano en esto y nos sigue colaborando, gracias a Dios siempre tenemos gente que nos da una mano muy grande. Bueno, un lugar para disfrutar en familia. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y no solo destrezas y tropillas vamos a tener, este, jineateadas, sino que también la música va a estar presente. Así es, bueno, al fin de la jineateada, el domingo de la noche, va a haber un conjunto de chamaméceros, una gente amiga de Córdoba, ecos del litoral, bueno, y estaba Marcelo Baca con su darpa india, por razones familiares, no pudo venir, no va a poder existir, pero los otros chicos van a estar para el cierre de la fiesta. Bueno, es decir que entonces quienes vengamos a disfrutar del día domingo, vengamos con tiempo. Exactamente, y total, ya lunes feriado, así que bueno, se va a alargar el domingo a la noche con una gran fiesta.